Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Gracias por ver el video. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Feliz y bendecido jueves, sean bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero que pasa correspondiente de hoy jueves 24 de agosto. De esta manera damos inicio a las notas más resaltantes hasta el momento y es que el gobierno regional ofreció un balance de las actividades realizadas en el estado de Falcón. Recuerda en el municipio de Falcón, gobierno de Clas realiza trabajos de vialidad, salud, electricidad, gas y otros servicios en la municipalidad. Hidro Falcón consolida obra para el fortalecimiento del sistema hídrico en la costa oriental. La Falca garantizó distribución de gas doméstico en Adícora. 433 instituciones educativas sumadas al plan Escuelas Abiertas por la Paz. Plan Quirúrgico Nacional dio respuesta a 1.805 pacientes. Realizan primer gabinete comunal en Sucre e instalan mesa de planificación de circuito económico comunal en Petit. Falcón suena en vacaciones, ya tiene finalistas del occidente del estado. Víctor Clara asegura, la mecha de la revolución está encendida y no nos detendremos. Del 23 al 27 de agosto, Adícora Fest preparado para recibir a más de 60.000 visitantes. Especialistas, fundaciones e instituciones se unieron para atender a pacientes con labio leporino. Un encuentro entre médicos especialistas representantes de instituciones públicas y privadas como el Instituto de los Seguros Sociales Fundaprisa y Fundapafi se llevará a cabo el 1 de septiembre en las instalaciones del hospital Dr. Rafael Calle Sierra de Punto Fijo. Esta reunión servirá para captar a los pacientes que requieran de la intervención quirúrgica para corregir hendiduras de labio y paladar comúnmente conocido como labio leporino. El Dr. José Ortega Lara informó que es necesario que se involucren conocedores de la materia en alianza con los entes que aporten recursos para finiquitar estas jornadas quirúrgicas en Falcón. En el estado Falcón este martes se activaron en campaña las organizaciones y movimientos políticos que apoyan a los diferentes candidatos. Cuando faltan menos de dos meses para la realización de las elecciones primarias en Venezuela los partidos políticos aceleran las estrategias para lograr la victoria de sus respectivos líderes. En el estado Falcón este martes se activaron en campaña las organizaciones y movimientos políticos que apoyan a Carlos Prosperi, Delsa Solorzano, Freddy Superlano, Enrique Capriles y María Corina Machado. Juramentaciones y entrega de volantes y concentraciones dieron paso al arranque de la campaña que culminará el 22 de octubre, fecha prevista para la escogencia del candidato único de la oposición que participará en la contienda electoral para elegir al presidente de la República el próximo 2024. Inicio del espacio publicitario No des más vueltas Los mejores precios llegaron al supermercado Elena Lee donde encontrarás un extenso surtido de productos de primera necesidad En Elena Lee Todo lo que necesitas para tu hogar Productos de la canasta familiar de las marcas más reconocidas El pan más crujiente y calientito con la calidad inigualable de panadería Mirasol Además para endulzar tu día, un amplio stock de golosinas y para tus celebraciones las más refrescantes y sabrosas bebidas Productos de aseo personal Y limpieza Supermercado Elena Lee Todo lo que buscas en un solo lugar Te esperamos en la calle Cabure Detrás del conjunto residencial La Puerta Ven a disfrutar de un nutritivo desayuno De un exquisito almuerzo O de una confortable cena Sí, en Shanghai te esperamos Para disfrutar de estos platos Y muchísimos más Con los precios más económicos de punto fijo Shanghai El legado del chino Lai También cuenta con servicio delivery Shanghai Avenida Jacinto Lara Y Centro Comercial Las Virtudes Abierto de 7 de la mañana A 10 de la noche Como Shanghai No hay ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán es compartir en familia Trabajar con deleite Mirasol Restaurán es servicio Pero sobre todo Mirasol Restaurán es buen gusto Oxilago.fijo Especializada en gases y soldaduras Ahora coloca a su disposición Su ferretería industrial Con todo en herramientas Equipos de seguridad Para labores de gran envergadura Allí encontrarás Líneas de abrasivos para soldadura Líneas medicinales con oxígeno Equipos para el resguardo de su seguridad Y mucho más Visítanos en la calle Apamate Avenida Morú Y sector Doña Emilia O contáctanos A través del 245-268 Oxilago.fijo Líderes en gases Y ferretería industrial Y Repultos ados Calislados Segundo C Te H C ¡Suscríbete al canal! ...a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos en Minimarket Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo las virtudes, puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA, de todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. Arroba Mirasoles Minimarket. Fin del espacio publicitario. Seguimos con... ¿Qué pasa? Emisión Meridiana. Amigos, estamos de vuelta con más información en su noticiero. ¿Qué pasa? Otras de las notas más resaltantes hasta el momento es que funcionarios de Policaría Urbana ubicaron y capturaron a un sujeto que escaló una pared de un restaurante para hurtar materiales. Funcionarios de Policaría Urbana ubicaron y capturaron a un sujeto que escaló una pared de un restaurante chino ubicado en la urbanización Santa Fe y presuntamente sustrajo tuberías de cobre. Los funcionarios informaron que se recibió una llamada de una ciudadana manifestando que en la avenida Pumarrosa se encontraba un sujeto en el techo de un restaurante chino sustrayendo unos objetos trasladándose al sitio siendo recibidos por la denunciante expresando que desde su apartamento observó y grabó un hombre sustrayendo un objeto del techo del restaurante, lo arrojó al suelo, bajó y guardó en un bolso yéndose en sentido a la avenida Paseo del Zulia. Seguidamente se entrevistaron con el dueño del inmueble afectado quien manifestó que el sujeto en cuestión se llevó las tuberías de cobre de los aires acondicionados. Otro motorizado lesionado al colisionar con otro vehículo en la Manaure con Chema Saer en menos de 24 horas. Nuevo accidente en la prolongación de la avenida Manaure con avenida Chema Saer les dejó otro motorizado con lesiones leves por las cuales paramédicos de bomberos de coro lo atendieron. El motorizado impactó la mañana de este miércoles contra un vehículo en esta intersección de Traki donde la noche de este martes otro motorizado quedó lesionado al impactar por detrás contra la plataforma de un camión 350. El lesionado quedó identificado como Rafael Suárez de 47 años. La Comisión Nacional de Primarias tiene menos de dos meses para formar a miles de voluntarios para el proceso electoral. La Comisión Nacional de Primarias tiene menos de dos meses para formar a miles de voluntarios que fungirán como miembros de mesas, coordinadores y monitores en centros de votación. El ingeniero Roberto Abdul, miembro principal del CNP, explicó al afecto cocuyo que estiman formar a nueve miembros, tres principales y seis suplentes. Por cada una de las 5.133 mesas que se instalarán en todo el país, esto implica adiestrar a 46.197 personas. Adicionalmente, en cada centro electoral deben habilitar a un coordinador y a un monitor, lo que supone contar con 6.016 voluntarios, más en los 3.008 centros de votación que se habilitarán. De esta manera, hacemos otra pausa en la emisión meridiana de su noticiero que pasa. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestra cuenta en Instagram como Rafa Alpinete para más información. Y ánimos. Inicio del espacio publicitario. UDEFA, la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos Orgullo de Falcón, UDEFA, la Universidad. Caderco es una agencia naviera dedicada a la tramitación de documentos de importación y exportación y debidamente autorizada por el Ministerio de Finanzas. Caderco se afianza como proveedor líder de soluciones integrales en el área de servicios de agenciamiento aduanal y naviero para brindar a nuestros clientes un servicio de excelencia en calidad, agilidad e innovación. ISO 9001-2008. Una marca que exalta la excelencia de Caderco. En Bodegón Hermanos Gubella seguimos comprometidos con nuestra gente, por ello no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubella, te espera en la Avenida Ollarbí desde la Puerta Maravén, frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Hospitalidad Confort Distinción Atención personalizada A la vanguardia del servicio Mirasol Hotel Boutique Más que un negocio, una experiencia En la Avenida Intercomunal Alí Primera Fin del espacio publicitario Seguimos con ¿Qué pasa? Emisión Meridiana Somos tu canal Somos balconía Somos balconía Ah, yeah Música 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 Al vestirleviante Si seguimos con más información en su noticiero ¿Qué pasa? Otras de las notas más resaltantes Hasta el momento es que el periodista Seir Contreras Fue despedido de Globovisión Luego de un acalorado debate Con un diputado chavista Por la situación del país El periodista Seir Contreras Fue despedido de Globovisión Luego de un acalorado debate Con un diputado chavista Por la situación que vive el país Y las falsas promesas del gobierno De Nicolás Maduro El Sindicato Nacional de Trabajadores De la Prensa Confirmó la información en sus redes sociales En ese sentido Reveló que el despido se hizo A través de una llamada telefónica Seir Contreras fue despedido del canal Luego de la entrevista Que le hiciera el diputado chavista Ramón Magallanes El despido fue ilegal Fue ejecutado a través de una llamada telefónica La tarde del 22 de agosto Señaló El jefe del grupo Wagner Habría muerto en el accidente aéreo Un avión privado Embraer se estrelló este miércoles En la región rusa de Teber Con 10 pasajeros a bordo Entre los que figuraría El jefe del grupo Wagner Beguini y Prigonis Según informó la agencia De aviación civil Rosa Biasia A medios locales Rosa Biasia precisó Que en la lista de pasajeros Estaba el nombre y apellido De Prigonzin Que protagonizó en junio Pasado una rebelión armada Contra el clan Según datos preliminares Todos los que iban a bordo Han muerto Informó el ministerio Para situaciones de emergencia La agencia de noticias Trust Dijo que el avión Se incendió Al impactar contra el suelo Y añadió Que ya habían encontrado Cuatro cadáveres El primer vicepresidente Del partido socialista Unido de Venezuela Diosdado Cabello No descartó la posibilidad De que este año Se realicen elecciones presidenciales El primer vicepresidente Del partido socialista Unido de Venezuela Diosdado Cabello No descartó la posibilidad De que este año Se realicen elecciones presidenciales Durante la transmisión Del programa 443 De él con el mazo dando Cabello asomó Que el chavismo Está listo Para ir a los comicios Antes del 2024 Además de esto Cabello lanzó Una advertencia Contra los organizadores De las primarias Y anunció Que el bloque oficialista Solicitará Una investigación Sobre la financiación De los comicios A esta manera Hemos llegado al final De la emisión meridiana De su noticiero Que pasa De hoy jueves 24 de agosto Les recuerdo Que nos pueden seguir En nuestra cuenta En Instagram Como Rafa Alvinate Para más información Y en mi cuenta Personal Como Arroba Grace Marvis Navas Quienes Habló Grace Mar Navas Hasta una próxima Emisión De la emisión De la emisión De la emisión Gracias por ver el video.